¿Qué significa generar un impacto positivo en el mundo? En BAC nos hemos propuesto ser un banco neto positivo. Y para esto, nos hemos comprometido con acciones que generen valor ambiental y social para nuestros clientes, las comunidades que servimos, nuestros colaboradores y el planeta. Con el objetivo de redefinir la experiencia BAC para nuestro equipo, hemos tomado en cuenta la opinión de nuestros colaboradores. Hemos rediseñado por completo los uniformes, más cómodos, más modernos y elegantes para nuestro equipo de sucursales. Utilizando prendas confeccionadas con materiales más amigables con el ambiente. Más del 50% del poliéster utilizado para las prendas es de materiales reciclados, que provienen de envases de plástico u otros artículos que fueron recuperados y reciclados para transformarlos en materia prima para la confección de telas. Queremos ser un banco centrado en la vida, con mayor bienestar para nuestra gente. Porque reimaginar la banca también es reimaginarnos a nosotros mismos y motivar el cambio desde adentro. BAC